Llegas a mirar, este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Doy un paso atrás Vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás ¡Gracias! ¡Gracias!